Buenas noches a todos. Finalmente nuestra Ana, nuestra conferencista de esta noche, ya la encontramos, estamos muy felices. Y bueno, Ana, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo trabajé 22 años en una escuela. Fui 10 años Miss de kinder y 12 años directora de una escuela. Y pues yo te puedo decir que se siente que un dueño un día de estos con otros que se levantan como más acelerados, de un plumazo, dan 22 años, ¿no? Entonces, una de las razones por las que amo emprender es justo eso, porque aquí es para ti. O sea, es para lo que tú construyas, es para lo que tú quieras, el límite es el cielo, no tengo jefe, es maravilloso. Entonces, para mí tiene todas las cosas maravillosas emprender. Sí, sí es cierto lo que estás diciendo. Le puede suceder a cualquiera, ¿sí? O sea, y suceden muchas cosas. Y ahora con la situación económica que estamos viviendo, todo el mundo, también está sucediendo más frecuente. No solamente por el carácter de los jefes, pero también por la situación económica y financiera que estamos viviendo. Entonces, te voy a dar, bueno, el Zoom ya para que lo tengas. ¿Vas a compartir algo o solamente vas a hacer...? No, 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 yo solo... Ok, perfecto. Entonces, te dejo para que empieces. Voy a hacer yo mi video en mute para que tú puedas empezar. Y te deseo muchísimo éxito. Yo te veo por el teléfono y en un ratito más yo regreso. En 50 minutos yo regreso. Claro que sí, hermosa. Gracias, gracias por la oportunidad. Ándale, pues. Hola, buenas noches. Bueno, para ustedes soy Ana Silvia Cosaín Talango. Yo estoy, yo soy una prueba fiacente de lo que puede ser una vida y una oportunidad de vida. Yo te voy a contar mi historia. Hace 25 años, el mes que viene, cumplo 25 años de un terrible accidente, en donde, por azares del destino, mi novio muere en el accidente. Y yo quedo para siempre prendida de ese sentimiento en una escuela durante 22 años, el grupo educativo Kent. Entonces, después de todo eso y del sufrimiento de la pérdida, yo me quedé casi sin caminar. Tenía muchas fracturas y más que todo fracturado el corazón. Después de eso, pues, gracias a mi madre, Margarita Talango Manzanero, logré, no nada más salir adelante de ese terrible accidente, sino que pude dar durante 22 años ese conocimiento a las generaciones para que salieran leyendo y escribiendo. Pero, pues, a veces, las situaciones de las empresas, es justo que empiezas a hacer cara, que empiezas a representar un gasto y no un activo. Y entonces, le dicen a alguien más joven o le dicen a otra persona que por el mismo boleto, que haga todo, lo haga, este, y entonces me quitan a mí. Bueno, yo le tengo todo el agradecimiento a Lucero Aguilar Rocha Flores, porque gracias a ella, yo hoy soy quien soy. Ella siempre decía que le tiraras al sol porque estaba a lo más alto de la montaña. Entonces, pues, ahí estoy, ¿no? Con esa mente y enfocada a que de ahí soy. Entonces, pues, pasando el tema de lo triste mamá, de lo triste mamá, entonces, este, lo único que te puedo decir es que, este, se necesita esa oportunidad de volver a empezar, de que te dé la oportunidad y de que, y de que tú lo, y que tú salgas adelante. Yo casi me quedé sin caminar, fueron, más que otra cosa, pues, como digo, roto mi corazón. Pasa eso y, este, después de 22 años, doy las gracias. Y, bueno, mis hijos se quedan becados los años subsecuentes y ahorita ya nada más me queda Nicolás en esa escuela, en tercera o secundaria. Y, pues, contaremos otra historia en otro lado. Al terminar, la parte laboral, este, justo, yo creo y amo la parte de la ecología, la parte de hacer algo por el planeta, de que todos juntos podemos hacer algo en verdad importante porque, lástima que se tenga que morir una tortuga para que, entonces, digan que adiós popotes cuando el plástico y el unicel nos abundan. Entonces, este, pero, bueno, se está haciendo algo, ya no se usan las bolsas de plástico. Entonces, hemos estado haciendo, trabajando para que esto, esto llegue a más hogares y a más corazones para que lo hagamos. Posteriormente, pues, emprender es, es maravilloso porque tienes la oportunidad de que tu límite sea el cielo, literal. No hay un tope, no hay, este, una, un, algo mental, no hay, solamente es los sueños, tus sueños y alcanzarlos y luchar por ellos. Entonces, realmente, emprender implica, este, emprender, es como cuando le prendes al, al motor de un auto. Emprender es cuando vas a empezar un proyecto grande. Entonces, puede ser ecológico, puede ser de belleza, puede ser de salud. Y la belleza empieza desde adentro de uno. Porque yo aprendí con esta pandemia que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. El afuera es maravilloso y cuando nos quitaron la libertad y el confinamiento, más que nada valoramos la libertad. La libertad de salir, la libertad de buscar, la libertad de, justo, emprender. Mientras en otras empresas están perdiendo el empleo, en el emprendimiento, más venden. Porque, obviamente, el que hizo Zoom nunca se imaginó que iba a ser trillonario con una pandemia con la que vivimos hoy. Entonces, es simplemente cambiarte el chip y no tener jefe y no tener un horario y poder ver a tus hijos y salir y regresar y conocer más gente. Eso nadie, 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 nadie te lo puede dar más que un negocio con un emprendimiento. Entonces, bueno, podemos hablar de ecología, podemos hablar de salud, podemos hablar. Pero la salud, si yo me tomo un suplemento alimenticio desde adentro de mí, es cuando vaya a proyectar en mi cara, en lo radiante de mi aspecto, este, que yo me tomo un suplemento alimenticio, o que como lo suficiente en porciones que debe de ser. Este, no comer tanto pan, o sea, como equilibrar las cosas. Pero el maquillaje no es que algo sea así, wow, ¿no? Ya es como, este, mágico. Sino, yo ya trabajé en mi ser, yo ya trabajé en mi alimentación, yo ya trabajé en quién soy, yo ya trabajé. Ahora sí puedo ponerme la fachada y entonces poner un rimel o un cuidado de la piel. Pero todo va desde dentro. Y todas las empresas que tienen este, este ideal de emprendimiento, es realmente empezar un negocio para ti. Tú le vas a dedicar el tiempo que quieras, tú vas a decidir cuántas horas, tú vas a decidir. Y además, el ambiente que se vive, aunque no estamos cerca, es estar presente, aunque no estemos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos abrirle la posibilidad a alguien de verse linda hoy y de que use una crema maravillosa y de que tenga un facial y de que, aparte de que se consienta, ella va a sentirse bien, aunque esté solo en casa, pero nosotros podemos hacer, es un chip, cuánta felicidad le vas a dar y cuánta infelicidad tú te vas a generar. Y al tener un negocio propio, es esa sensación de ser empresaria, que puedes tener liderazgo, que como nunca se vive un trabajo en equipo, que puedas decir que todas nos apalancamos para llegar al siguiente nivel. Y pues hay empresas que lo ponen con muchos nombres o hay empresas que lo ponen con simplemente que dice es un arcoiris de colores y entonces tú vas subiendo con los colores hasta llegar al éxito, ¿no? Que es Black. Entonces, Black es eso, es justamente llegar al top de los sueños, ¿no? De muchas. Entonces, pero todas, por eso se llaman hijas, ¿no? Cuando uno invita a trabajar con uno aquí, en un emprendimiento, porque tú le llamas hija, porque realmente solamente como se llama a una hija o a un hijo, es cuando le puedes decir cómo lo haga, cómo va a triunfar, cómo le vas a alivianar el camino, cómo te levantas con ganas porque ya tienes un proyecto, cómo esas sensaciones, es impresionante en donde tú puedes decir, voy a aportar algo al planeta, voy a tomarme un suplemento para ser saludable y voy a ser bella siempre. Entonces, cuando esos tres, yo he podido hablar de una vida, digo, hace poco, en julio cumplí 50 años y se llega a la plenitud, lo prometo, en la plenitud de ser madre, en la plenitud de ser hija, en la plenitud de ser profesionista. Y ahora yo pude llevar 20, bueno, 12 años, un liderazgo con mi personal, o sea, ¿por qué no puedo hacerlo con mis hijas, no? Que son bienvenidas y que van a estar conmigo en este emprendimiento. Entonces, es quitarnos ese chip de que no se puede, de todos somos capaces, el cariño y el compañerismo, aunque yo no las tengo cerca, siempre sé que están, siempre hay alguien que contesta cuando haya una duda, los entre en los diarios. Sabes perfecto cómo va tu mes, sabes perfecto cómo vas a lograr los objetivos, porque tienes una planeación, porque tienes por semana, por día, por mes. Entonces, los resultados van siendo por color, entonces tú también sabes cuántos tienes, a cuántas personas invitas, etc. Y es maravilloso y mágico la cantidad de personas a las que puedes llegar a su corazón. Y digo llegar a su corazón, porque realmente cuando tú abres la posibilidad de tu mente a un servicio, el mundo y el universo cambia el chip. En ese sentido, tú puedes impactar en otro o en otra. ¿Por qué? Porque lo vas a invitar a pertenecer a un equipo, porque lo vas a invitar a que también tenga ganancias, lo vas a invitar a que abra su tienda y que la inaugure, y que lo diga a los cuatro eventos que todo México se entere, y que diga la amabilidad de lo que es vivir en un multinivel. Y que cada quien va teniendo esa aportación, porque yo, o sea, en diferentes empresas me he leído el de la mente millonaria, el de cómo hacerse rico, el de cómo influir en las personas, el de GoPro, y entonces no nada más estás haciendo un negocio por hacerlo. Cuando tú eres mejor persona y ya trabajaste en ti y en tu espiritualidad y en tu crecimiento personal y en tu corazón, entonces puedes transmitirlo y puedes darlo con la misma pasión que lo dio alguien por ti, porque tú en tu momento alguien tuviste apasionado que te convenció y que te dijo y que te llegó al punto de decidir que esto es lo que quieres hacer en la vida. Y lo más increíble de todo esto de los multiniveles es que no hay jefes. O sea, no tienes alguien que te esté acogotando el cuello, tú solita lo haces por decisión, tú te quieres ver hermosa, ya lo eres, o sea, de por sí ya lo eres, pero el serlo, te pones un rímel y te maquillas y te pones una crema linda en la noche y todo un proceso para verte bien y en el momento que te ves bien es que te sientes bien. Ya comiste, ya te maquillaste, ya tomaste un suplemento, ya tienes la alimentación ideal, ya puedes cuidarte tus dientes, son como diamantes cada uno de los dientes. Entonces, cuando trabajas en ti, en tus hijos, en tu familia, y hay un pensamiento que dicen mucho en Face, que nada va a cambiar en el mundo si no empiezas por tender tu cama, por tender tu cama, por hacer esfuerzos diarios. A mí la pandemia me hizo reflexionar y me hizo ver que no corría a llevar a mis hijos a la escuela, ese es un punto. No gasté porque no gasto gasolina, no necesitas tener un foro de ir a ver a 900 personas porque en un jalón las puedes tener por un Zoom, por un en vivo. Entonces, te das cuenta que la tecnología nos ha acompañado en esa parte y que ahora podemos echar mano de eso y que la pandemia nos puede dar tres vueltas porque nosotros tenemos ya generados clientes, ya saben la recurrencia, ya saben qué esperar de ti, ya saben qué esperar a lo que te dedica, ya saben. Entonces, si tienes una venta nocturna, que todo México se entere, si tienes, por ejemplo, una convención, ahora aprendimos que todo se puede hacer con solo un clic y estar en un Zoom. Yo no lo sabía lo maravilloso que es esta herramienta. Me negaba rotundamente a lo que es la parte de la tecnología. Como tengo 50 años, pues yo decía, no, pues eso ya no es para mí, quién sabe quién lo va a aprender. Mis hijos, yo creo, mis nietos, pero que yo, yo no. Y pues ahora desde un celular, desde un celular puedes manejar un negocio y en un clic están solucionadas las decisiones. Tomar las decisiones desde la responsabilidad. Tomar los riesgos. Atreverte. Atreverte a hacer un en vivo. Todos los entrenos, todo lo que te dicen, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Cuando emprendes, no siempre emprendes solo. Siempre está el de arriba que te va a ayudar y tú a su vez vas a ayudar al de abajo. Y siempre, siempre, siempre la cadena nunca termina. Por eso los emprendedores cada día somos más. Por eso se necesita estar con el corazón. Por eso damos un servicio. Y en el momento que se da un servicio, todo el universo se confabula para dártelo. Entonces, la verdad, la pandemia para mí, sí, obviamente, es desesperante estar encerrado. Sí, obviamente, da temor que no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre está. Pero yo más que nunca sé de lo que soy capaz y sé que hay muchísimas mujeres más que lo van a hacer y que, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Pero, bueno, no en todos los ámbitos entran hombres. Sin embargo, el hecho de que lo hagas con el corazón, que tú digas, este, esto lo quiero hacer, que los sueños y la vida que quieres se puede tener con solo planearla desde el día a día, como una gota. Y la constancia, la perseverancia, la pasión por lo que haces, amar lo que haces, es lo que da la diferencia. Porque el decir que somos coach o el decir que podemos decir cómo se maquillen y el poder, a mí lo que me fascina de la parte de la belleza es la transformación de las personas. La transformación de las personas es que realmente desde que yo me tomo como soy, pienso y las cosas positivas que me digo en el día, aparte de mi hermoso rimel y de mi crema y de los labios y del cuidado de la piel, habla de mí. Entonces, la pandemia no es un pretexto para estar en chanclas y fodongas. O sea, todo el día, todos los días haces algo por ti y por ti, o sea, yo no voy al súper, pero bueno, pero si no me arreglo me pongo algo. Nunca se sabe cuándo vas a conocer al amor de tu vida, nunca se sabe cuándo vas a conocer a lo mejor a tu posible seguidor o a la que te va a ayudar y te va a seguir en el emprendimiento. Nunca se sabe cuándo te vas a encontrar con alguien que porque nada es casualidad, todo lo hacemos causa y efecto, nosotros no lo generamos, nosotros podemos decir qué tan bien me va o qué tan mal me va, pero también porque desde acá y desde el pensamiento y lo que nos nutre son los pensamientos positivos y por ejemplo en mi caso yo quiero nombrar que yo soy un ejemplo fiel de de que se puede estar y de que puedes tocar fondo y de que no te interesa vivir un día más y levantarte y decir solo fue para echarme para atrás porque es un impulso y voy por todo. Quiero nombrar a Margarita Talango que es mi madre que siempre está conmigo, de hecho creo que todo lo que he vendido y todo lo que he emprendido ella lo ha comprado. Patricia de la Garza ni se diga aparte de ser mi prima es mi hermana y buscando en Face y en Face y en Face y en Face quien me ayudara en ese en ese hoyo negro en el que me encontraba me encontré alguien tan linda y tan sensible como Tatiana Sara Lugo que es mi psicóloga y pues un montón de ángeles y con un corazón enorme como Maricarmen Olmedo como Carlos Loezerril como este como Mariana Pozo como Patti Martín del Campo como este Nancio Campo bueno y por decir miles María Cortesano etcétera en donde realmente te das cuenta que puedes conocer esos ángeles en cualquier momento una cosa es que te los encuentras y otra cosa es que tú los busques y otra cosa es que te por azar te tocaba conocerlos entonces yo más que otra cosa es invitarlos es un es un es un es un es un todo el ser emprendedor y con serlo o sea vale más que mil empleos aquí no es ver cuántos papeles tienes o cuántos diplomas tienes colgados sino es realmente ver que realmente haces y que transformas y que aplicas lo que sabes en el hoy entonces no importa la edad no importa todo es cuestión de actitud es cuestión de ese empuje de querer de amar de amar lo que haces y amar a la gente es padrísimo te llevas desilusiones sí pero yo ni por un minuto dejaría de ser apasionada al contrario yo cuando termino algo o empiezo algo pues es cerrar y abrir una nueva atrás dejo ciertas cosas como la tristeza como los desencuentros como el desamor como muchas cosas que o también este perdón ¿no? este yo perdono aquí que todo México se entere a Jimena García Aguilar que algún día me corrió este hoy agradezco que me dejó de tener atrás de un escritorio la verdad la libertad de hacer salir buscar a los clientes que quieras eso no tiene precio simple hoy hoy nos nos la trataron de quitar con la pandemia y bueno más que tres o cuatro sufrimos espantosamente entonces la libertad de no tener jefe la libertad de decidir la libertad de todo eso eso no tiene no tiene precio los entrenos que que tenemos diario el saber que es positivo el saber que es para crecer el saber que vas a ayudar a más personas a abrirse camino que se van a ir sumando a tu equipo que tú puedes liderarlo y que simplemente el cielo es es el el tope entonces eh los los retos los vives día con día y que tú inicias y dices quiero este reto entonces te retas y entonces te obligas a hacer un en vivo te obligas a buscarte en historias te obligas a esto te obligas y entonces tú misma te vas dando cuenta que es una rutina que vas a hacer ya sin sin pensar y que va a llegar a objetivos y a resultados esperados entonces eh quien más te puede dar o quien más te puede ofrecer en ningún empleo lo juro te dan esa oportunidad de ser de estar de querer de pensar de proyectar de decir de anhelar nadie más que un emprendimiento un multinivel igual o sea obviamente todo todo funciona como un reloj y yo invito a alguien y ese alguien me invitará a alguien y ese alguien me invitará y entonces la red va a ser interminable y va a ser interminable hasta que tú dejes de latir tu corazón porque ese corazón se pasa al sentir que sigue y ese corazón se pasa al sentir que sigue y así y es una infinidad que no o sea que se vuelve infinita y que obviamente en estos tiempos de 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 que hay escasez y de que y de que es simplemente se puede hacer ¿no? entonces lo que yo les quiero decir es que emprender es lo de hoy es el chip que nos hace sentirnos vivos y de que muchas cosas materiales que luego pensamos no son tan importantes como lo que sentimos o proyectamos este bueno me dio muchísimo gusto estar con ustedes este el el decirles la pasión por lo que por lo que siente cada quien y por lo hacia donde van es lo fundamental o sea yo estuve en cama un año y hoy véanme o sea se puede levantar te puedes levantar no una te puedes levantar tres y y ya no vas a caer igual ya te vas precaviendo lo que yo quiero decir es que con el emprendimiento con los multiniveles con esta forma de generar ingresos es en una comunidad por eso se les llaman hijas por eso está el corazón puesto por eso entonces pues gusto de compartir con todos yo soy una emprendedora de corazón este Patricia de la Garza es el ángel más grande de mi vida es mi hermana mi prima mi todo y este y me dio mucho gusto que bueno ella iniciara y que yo termine sí mira qué hermoso historia nos estás contando Ana qué bueno que que el universo hizo que estuvieras aquí porque este mensaje que estás trayendo es muy importante que lo escuche todo el mundo que todo México se entere que todo el mundo sí nosotros estamos en 17 países entonces no solamente te está escuchando en México te está escuchando todo Latinoamérica y mañana cuando se despierte Europa te va a escuchar Europa y bueno qué bueno que Patti te trajo a esta comunidad y que tú estás trayendo a más personas a esta comunidad esta comunidad es un team tan global que estamos tratando de empoderar a los hombres y a las mujeres así como tú a salir adelante y qué lindo mensaje que el universo y Dios te bendiga siempre y que de verdad que sigas inspirando que sigas inspirando a muchas personas porque creo que eso es lo que mueve el mundo poder motivar poder inspirar poder cambiar y qué bonita manera Ana de cerrar este congreso contigo y bueno pues también muchas felicidades a tu mamá como dices tú que siempre te ha apoyado siempre te ha inspirado para estar cerca de ti creo que esa relación de mamás y hijas es importante ¿no la vas a presentar? claro que sí igual te digo gracias a ti gracias por por pensar en un foro así empodérate tú puedes en la pandemia para mí fue como la salida del sol claro que todo se puede no está mil retos más lo único que hay es que encontrar el porqué y hacia dónde vas y la verdad emprender llena todas las expectativas de cualquier persona que es valiente que no importa cuántas veces vaya para atrás simplemente tomas impulso y vas para adelante entonces pues gracias por la oportunidad porque pudimos hablar las personas que somos apasionadas de esto y este y pues gracias por por hacerlo en tantos países y por y por este por lograr mi sueño de realidad hablar delante de tanta gente entonces este y en plena pandemia que no me la creo este entonces este la que no creía en la tecnología hoy lo hace y este y pues un beso a ti y a todos los que lo organizaron Patricia es amorosa y ama este programa este congreso este este foro y Pati Pati es una persona muy importante para nosotros y claro Pati es el ángel yo siempre lo digo donde está ella hay un ángel enorme entonces también mi tía hermosa este desde el cielo nos cuida entonces lo que te puedo decir es que eh a las personas les cuesta hablar en vivo pero es lo mejor que te puede pasar porque no los ves entonces o sea no ves pues muchas gracias porque de verdad si te ves fabulosamente bien ¿no? me sientes fabulosamente bien entonces pues muchas gracias bueno saludos a tu mami que no quieres salir a la cámara pero bueno muchas gracias ellas de las que no hablan pero yo sí y este y gracias por gracias 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 por hacer mi sueño realidad y este pero ya te estrenaste en las redes sociales ya te estrenaste con el zoom y hoy tuvimos personas que lo lograron si otra chica de México también estaba muy nerviosa pero de aquí vas a ver que como se te suelta y ya no vas a querer dejarlo es una plataforma es una gran plataforma para seguir empoderándote y seguir creciendo pues muchísimas gracias y cerramos con un abrazo grande los quiero a todos los que entraron los amo un beso un beso gracias chao